Música Del cielo ha bajado la madre Madre de Dios y sin duda alguna sigue manteniéndose en nuestros corazones y en nuestras vidas para seguir siendo hombres y mujeres de buena voluntad saludos Barquisimeto, saludos a toda Venezuela y saludos al mundo entero que nos siguen a través de la señal de Somos Televisión Somos 93.5 FM y nuestro portal informativo noticias barquisimeto.com hoy de fiesta ya en la última semana del año 2022 y con una grata sorpresa regocijados en el Señor con un espíritu que nos ensancha el corazón del por qué somos cristianos por qué somos cristocentristas y sobre todo por qué somos marianos a nuestras espaldas la sagrada imagen de la Divina Pastora en un bonito ambiente que nos hemos congregado acá y a mi lado el excelentísimo Monseñor Víctor Hugo Basave que es administrador apostólico de la Arquidiocese Barquisimeto y el obispo de la diócesis de San Felipe Monseñor bienvenido a la cámara de Somos el Peregrino y Somos Televisión muchas gracias y un saludo pues a todos los seguidores de Somos el Peregrino Monseñor la iglesia cristiana católica lo hablaba en en programas pasados con con un sacerdote de esta diócesis siempre ha sido pedagoga de la fe pedagoga del amor en esta época del tiempo de navidad ya habiendo culminado las mesas aguinaldo el pasado 25 de diciembre en días pasados celebrábamos la fiesta de los santos inocentes ya nos aproximamos al 1 de enero que es la gran solemnidad de la Santísima María Madre de Dios y Madre Nuestra si bueno hemos pues vivido unos días muy especiales porque venimos de vivir el adiento que fue ese tiempo que el Señor nos regaló para prepararnos espiritualmente con gozo a la celebración de la navidad ya pues bueno hemos celebrado el nacimiento del Salvador estamos en lo que se conoce como la octava de navidad camino como tú lo has dicho a esa gran fiesta que es la fiesta de María Madre de Dios pero también en el caso de acá de la diócesis de Barquisimeto va creciendo también nuestra alegría va creciendo también nuestra expectativa porque nos estamos acercando al 14 de enero del 2023 ese día que el pueblo está esperando con tantas ansias ese día que el pueblo está anhelando que llegue ya porque vamos a tener la oportunidad nuevamente de caminar en peregrinación con la imagen de la Divina Pastora desde Santa Rosa hasta la Catedral desde ya pues bueno la idea es que vivamos estos últimos días del año de cara al Señor de cara al Señor toda nuestra vida la debemos vivir de cara al Señor y estando tan cerca el fin de año es bueno que nosotros aprovechemos y hagamos un balance de cómo hemos crecido en la fe a lo largo de este año que está terminando y qué podemos hacer para que este año que está por comenzar sea un año para crecer cada vez más en la fe en la esperanza y en el amor porque eso debe ser para nosotros el año una circunstancia el lugar donde estamos llamados a crecer en la fe en la esperanza y en el amor Monseñor hemos culminado próximamente o lo vamos a culminar en el 2022 satisfactoriamente cómo se evalúa su gestión pastoral durante este año civil en toda la arquidiocesa de Arquicimetro con las distintas actividades que está haciendo usted de la mano con el clero y los distintos movimientos religiosos bueno este año pues después de dos años marcados por tantas dificultades una de las cosas que hemos tratado de hacer en todo momento es el acercarnos a las distintas comunidades parroquiales puedo decir que a lo largo de este año 2022 he visitado buena parte la gran mayoría de las comunidades parroquiales de la arquidiocesis de Arquicimetro estamos también en un año muy especial porque estamos implementando o estamos entrando de lleno en lo que es el llamado del Papa en el sínodo de la sinodalidad y este año 2022 ha sido un año para la revisión de las instancias eclesiales para la renovación de las instancias eclesiales y tenemos como meta ya lo hemos ya hemos hecho los primeros encuentros ahora en el mes de diciembre que está por culminar para lo que es la creación del Consejo Arquidiocesano de Pastoral en función de promover la participación de todo el pueblo fiel en función de promover la corresponsabilidad como nota que debe caracterizarnos en la misión a todos los que somos parte de la Iglesia Católica yo diría que es un año muy positivo hemos tenido la oportunidad de volvernos a encontrar con nuestro pueblo repito después de estos dos años marcados por tanta dificultad hemos tenido la oportunidad de volver a confirmar en las parroquias hemos tenido la gran alegría de ver de nuevo nuestras iglesias repletas de personas de gente que está deseosa de encontrar su lugar en la Iglesia y bueno la verdad es que el 2022 es un año de un balance bastante positivo en ese sentido para nosotros como Iglesia Arturo vamos al corte un momentico nada más sabemos de su apretada agenda y que bueno aquí vemos todo el mundo está pendiente porque ya se tiene que retirar Monseñor pero vamos al corte y regresamos con más del programa El Peregrino por acá para hacer Somos Televisión Gracias por seguir en sintonía de Somos El Peregrino por la señal de Somos Televisión Somos 93.5 FM y nuestro portal informativo noticiasbarquisimesto.co recuerden ustedes este programa y lo que hemos venido haciendo durante todo el año 2022 están colgados en nuestro canal YouTube usted se suscribe allí en el canal Somos Televisión en YouTube y puede conseguir este tipo de material Monseñor 2023 ya está a escasos días y nos alegra mucho esta bonita actividad que usted ha organizado para con los distintos medios de comunicación que hacen vida aquí en la entidad larense en torno a la madre pero me llama poderosamente la atención María Madre del Reencuentro el lema de este próximo 14 de enero del 2023 María signo de reencuentro hemos querido creemos en primer lugar que el pueblo venezolano que el pueblo larense necesita momentos para reencontrarse venimos para empezar de estos dos años marcados por tantas dificultades pero venimos también de muchos años de división de muchos años de discordia entre nosotros yo creo que los venezolanos necesitamos momentos para estrecharnos la mano yo creo que los venezolanos estamos necesitando de momentos en los que nosotros nos podamos reencontrar como pueblo y por eso hemos querido que el 14 de enero sea un día de reencuentro de reencuentro de los hijos con su madre la divina pastora de reencuentro por supuesto de la madre con todos sus hijos que de nuevo la llevarán en hombro hasta la catedral metropolitana pero queremos que sea también un punto de partida los venezolanos tenemos que superar tantas divisiones que existen entre nosotros y tenemos que buscar más aquello que nos une más aquello que nos hace ser país y un país tan característico yo conversando hace un momento con unas personas les decía la navidad venezolana es única y los venezolanos somos únicos en el vivir la navidad y lo digo desde mi experiencia de estudio en Roma cuando me tocó vivir con 300 y tantos compañeros de los 5 continentes y donde en navidad mostrábamos lo que era la navidad de cada país mira mi gran sorpresa la primera vez que me tocó como venezolano que salí con un 4 a cantar a guinaldos en el colegio mater eclesis me tocó salir con un 4 a cantar a guinaldos venezolanos la acogida que tuvieron mis compañeros y como en adelante la navidad venezolana fue la navidad más esperada si se quiere del seminario porque era que teníamos unas expresiones totalmente distintas al resto del mundo yo creo que los venezolanos tenemos muchas cosas hermosas son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan y lo que queremos es que el 14 de enero tengamos en cuenta eso y que como pueblo sabedor de los valores que posee como pueblo sabedor de todas esas cosas buenas que posee buscamos reencontrarnos como país y reencontrándonos como país busquemos reenrumbar también nuestro país por caminos de paz por caminos de concordia por caminos de alegría y en ese sentido queremos que la divina pastora que es la manifestación religiosa que en Venezuela y después de la Guadalupe en México agrupa más cantidad de personas en el mundo queremos que la divina pastora el 14 de enero pues sea un momento que sea un punto de partida también para ese reencuentro que tanto necesitamos los venezolanos también nos parece importante emoción además de esa gran simbología y significado que ha tenido la arquidócesa que se meto a su pastoreo de llevar este lema de María como reencuentro el papel fundamental que también se está utilizando como herramienta de evangelización cuando se habla sobre el sinodo del 2023 haciendo obviamente caso cabal a su santidad el Papa Francisco ¿verdad? Sí, también queremos y eso lo hemos venido conversando con el flero arquidiocesano queremos también que el 14 de enero siendo un punto de reencuentro sea además un punto de partida para toda una renovación pastoral el 2023 si tú ves mi agenda eso es desde ya una locura este año 2023 una de las cosas que tenemos prevista realizar son visitas pastorales son visitas pastorales y cuando te hablo de visitas pastorales significa que el obispo se va a mudar una semana completa para una comunidad parroquial y ya desde ya desde ya pues hay muchas expectativas en esas comunidades en torno a esa visita pero queremos además que todo lo que es esa invitación del sino de la sinodalidad a promover a promover la participación a promover la escucha y a promover la corresponsabilidad la comunión en la misión de la iglesia se haga realidad a lo largo de este año 2023 en nuestra iglesia arquidiocesana ya de alguna manera se realiza pero queremos profundizar esos procesos y por eso queremos hacer en el primer trimestre del 2023 queremos generar un espacio de escucha de nuestro pueblo qué quiere nuestro pueblo de su iglesia qué quiere nuestro pueblo sea la iglesia acá en el caso concreto de la arquidiocesis de Barquisimeto y en ese sentido pues invocamos desde ya al Espíritu Santo como nos ha pedido el Papa también que sea el que sea el guía de todo este proceso de renovación pastoral hacia el que queremos encaminarnos en el 2023 no señor sin duda alguna que pues desde la gran familia de Somos Televisión le deseamos la mayor de la suerte y que el Espíritu Santo le siga acompañando en este pastoreo tanto la arquidiocesis de Barquisimeto como la diosis de San Felipe yo que tuve la experiencia como un señor Tuleo Manuel Chirivella Varela segundo arzobispo de Barquisimeto de acompañarlo durante sus visitas pastoral cuando yo estaba en el seminario sin duda alguna que la sensación que causa la presencia del obispo en esas poblaciones lejanas en municipios foranos en parroquias muy lejanas del epicentro metropolitano de la ciudad es sin duda alguna que allí se ve la magnificación de Dios a través de su benevolencia de su inaventurancia y de su amor así que pues el Espíritu Santo le orienta en esa visita pastoral que va a desarrollar durante el año 2023 y bueno monseñor sus palabras de feliz año nuevo y de bendición para con toda la gran familia de Barquisimeto Venezuela y del mundo que lo vea atrás de la señal de Somos Televisión queridos hermanos les deseo a todos que este año culmine de la mejor manera y que el año 2023 sea un año en el que todos sus anhelos en el que todos sus propósitos en el que todos sus mejores deseos se hagan realidad yo les invito pues como sacerdote que soy como hombre de Dios a vivir de cara a Dios porque quien pone su confianza en Dios pone su confianza en lo mejor y le abre lo mejor y le abre las puertas perdón a lo mejor que solo puede venir de Dios que el Señor entonces les conceda a todos un feliz año un año cargado de realizaciones un año cargado pues de todos los anhelos que tienen por realizar y que el Señor les conceda su bendición a todos ustedes a toda su familia y les ayude a vivir en concordia y en unidad a lo largo de todo este año que está por comenzar Dios les bendiga Amén monseñor muchas gracias por su tiempo y a ustedes por seguir en sintonía de Somos el Prino y a través de la gran familia de la Corporación Somos Media Feliz Año Nuevo 2022 y feliz y venturoso próximo año 23 hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video